Hola amigos de Galán de YouTube, hoy les traigo un tutorial muy interesante, en este caso les voy a enseñar como eliminarle el password o el patrón en algunas tablas, en este caso una tabla ATSUS que tiene un password y el cual no sabemos, entonces les voy a mostrar como eliminar ese password para poder hacer a las aplicaciones de la tabla, en este caso una tabla ATSUS, entonces lo que vamos a resetear es a la de fábrica, es importante saber que cuando se haga este reseteo o para la de fábrica se van a perder todos los datos los cuales no vamos a volver a recuperar, entonces tienen que tener en cuenta eso, otra cosa importante es que la batería este cargada por lo menos hasta el 10% pues para poder instalar el software y que no se nos apague en un momento inadecuado, entonces para eso vamos a utilizar una micro SD, en este caso una micro SD de 4 GB pero puede servirles de 1 GB realmente el software o la aplicación, el programa es muy pequeño de 15.5 MB, entonces no es muy pesado, en este caso yo tengo un adaptador para micro SD, seguramente en otros videos ya lo han visto, el cual pues me funciona perfectamente, entonces aquí tengo la micro SD de 4 GB, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ir a la página de ATSUS, en este caso una gran ventaja que tiene esta página de ATSUS para el soporte de esta tablet, es un programa que se llama Clear Data, que nos sirve para hacer la instalación del software y poder resetear nuestra tablet, entonces aquí yo ya tengo el link, lo que voy a hacer es descargar el programa o el software, en este caso lo voy a dar descargar, igual en la descripción del video voy a dejarles el link para que lo puedan descargar con ningún problema, como el diseño, como el diseño es un software de 15.5 MB, está comprimido, entonces lo que hacemos es descargarlo y descomprimir luego, aquí yo ya lo he descargado, en este caso ya lo tengo descargado, lo que voy a hacer es, dale extraer y me lo va a extraer en una carpeta, en este caso ya hizo la extracción, crea una carpeta y un archivo que queda por fuera, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, estos dos, esa carpeta y ese archivo lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en la micro SD, entonces vamos a introducir la micro SD por este adaptador de USB, la vamos a colocar, que nuestra computadora la detente, esperamos un momento que haga la detención del dispositivo, entonces lo que vamos a hacer es copiar estos dos archivos, entonces lo que seleccionamos los dos archivos, le damos copiar, ubicamos el disco extraer, en este caso la micro SD, le damos pegar, es importante que los dos archivos queden por fuera, no solo en una carpeta, sino que queden internamente en la micro SD y que la micro SD esté en un formato FAT32, entonces no nos va a funcionar, es importante que sea en FAT32 para que funcione, esto seguramente lo has escuchado en otros videos que he hecho la instalación del firmware, que siempre es importante que la memoria esté en micro SD, esté formativa en FAT32, ok, aquí ya hemos copiado los dos archivos en la micro SD, lo que hacemos es darle extraer, vamos a extraer entonces, o expulsar la micro SD, ok, ya es seguro retirarla, entonces lo que vamos a hacer es retirarla, aquí ya hemos copiado el software, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a apagar el dispositivo, en este caso la tablet, le vamos a dejar apagar, le vamos a aceptar para apagar, y le vamos a, ahora ya está apagada la tablet, lo que vamos a hacer es introducir la micro SD, entonces lo que hacemos es introducir la micro SD, por la ranura micro SD que tiene la tablet, le buscamos la posición, ok, lo que hacemos es introducirla, ok, ya la tenemos introducido, lo que hacemos es prender el dispositivo, en este caso le vamos a dar prender, ok, aquí ya le hemos dado prender, la tabla, normalmente la mayoría de las tablas en este tipo de tablas pues, comienzan a botear o a leer la micro SD, entonces lo que va a hacer es leer el software que le hemos colocado o copiado en la micro SD, y nos va a mostrar un menú, con el cual vamos a hacer el resete o limpiar los datos que le hemos colocado como usuario, esperamos más o menos que comience a leer la micro SD, ok, aquí ya nos ha leído la micro SD y nos aparece una leyenda, nos aparecen tres opciones, entonces vamos a leer la primera opción que dice Clear User Data, o sea, limpiar los datos del usuario, entonces lo que vamos a seleccionar con el más del volumen, vamos a empezar a seleccionar, con el más subimos, luego que hemos subido y seleccionado le damos con el power, le damos como si fuera un aceptar, le damos aceptar, y él lo empezará a decir, limpiando los datos del usuario, es decir, lo que va a hacer es resetear el dispositivo, ok, aquí ya lo he hecho, realmente no dura mucho, y me dice, por favor retire el dispositivo de media del equipo, entonces lo que va a hacer es retirarlo, ok, ya lo retire, una vez que lo he retirado, él me dice que va a reiniciar el equipo, aquí lo que va a hacer es reiniciar, en este momento reinicio el equipo, y vamos a ver como nuevamente la tablet queda de fábrica, es decir, me va a empezar a pedir unos ciertos datos que los pide cuando la tablet la compramos, este software es muy útil para este tipo de tablet, en este caso una tablet MemoPath 712B, que le ha enseñado a un barista y le ha funcionado perfecto, muy bueno, una buena aplicación, que tiene esta marca, pues en muchas tablets en Erika o China, realmente es muy complicado a veces poder eliminar el patrón, el password, realmente toca siempre instalar el firmware desde cero, lo que se complica un poco más, porque el conseguir un firmware exacto es muy complicado, o hay que utilizar otros programas y requieren mucho tiempo, con esta software que trae Asus, se puede hacer esto y realmente no demora mucho, pues ya han visto la aplicación como funciona, entonces lo que hacemos es esperar que cargue el intro pues del sistema operativo que tiene la tablet, como les dije al principio es importante que cuando se hace esto prácticamente los datos que tiene la tablet se van a perder, o sea que si tienen información importante pues lógicamente se les va a perder y no la van a poder recuperar, entonces hay que tener en cuenta eso antes de que hagan esto, que otras opciones pueden hacer, pues realmente esta es una de las más fáciles para poder recuperar ese dicho patrón, ok, aquí ya nos aparece el bienvenido, que es ir, y le damos el idioma, en este caso le vamos a dar el idioma español, seleccionamos el idioma español España, le damos play, aquí nos dice otra vez del idioma, entonces buscamos, seleccionamos el español latinoamérica, le damos siguiente, le podemos dar saltar, que seleccione una red de wifi, pero le vamos a dar saltar, vamos a configurar ahorita la wifi, solamente es para mostrarle y para que el video igual no se haga muy largo, nos pide un correo para volverlo a configurar, le digo que en este momento no, ahora no, le doy siguiente, servicio de Google, le digo que no, realmente, salto otros pasos, para que ustedes puedan ver, ok, entonces aquí como pueden ver el dispositivo ya está, prácticamente ya está funcionando, ya tiene todas las aplicaciones preterminadas que normalmente trae el dispositivo, y como pueden ver la tablet ya ha sido reseteada, entonces como pueden ver son una cosa, prácticamente es un software, una aplicación muy sencilla que sirve para hacer esto, y pero facilita que podemos recuperarla, la tablet pues cuando se nos pierde el password, el patrón a veces no lo hemos olvidado, este software también sirve para cuando la tablet se bloquea, o tenemos problemas en alguna aplicación, muchos errores, es muy buena para utilizarla, para quitar esos errores, entonces como pueden ver es muy fácil, espero, bueno amigos, espero que les haya gustado este video, próximamente haré más videos sobre la tablet, porque veo que en los comentarios me hacen muchas preguntas sobre tablet, entonces voy a tratar lo posible hacer más videos sobre tablet, para explicarles más tips, que puedan aprender un poco más de estos dispositivos, espero verlo en un próximo tutorial, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios, y visitar la página www.arregle.com, unirse al foro, y para que todos aprendamos cada día más, entonces hasta la próxima.